¿Qué es la educación inicial? Tengo un lene de 3 años, estoy muy feliz de que mi hijo venga al jardín, veo lo que él aprende, él está muy entusiasmado, juega, se relaciona con sus compañeros y estoy convencida de que todo lo que aprenda hoy son herramientas para su desarrollo en el futuro. La educación inicial es una etapa fundamental en la vida de las personas, ya que se producen procesos sustanciales en los aprendizajes de los niños. Por eso es importante promover y estimular la asistencia de todos los niños al jardín, involucrando y acompañando a las familias en el proceso de educación de sus hijos. A mí me gusta mucho dibujar y jugar con mis amigos. A mí me gusta que aprendan muchas cosas en el jardín. ¡En el jardín la paso súper bien! Del 11 al 21 de octubre se realizarán las inscripciones en todas las escuelas y jardines de infantes de todo el país para niños de 3, 4 y 5 años cumplidos al 30 de abril de 2023. Familias, en el 2023, a educación inicial, todos, todos los días.